Esta calle que une desde la intersección de las calles Ministro Benavides con Santa Ángela y la Rotonda del Emigrante es una vía que se reconvirtió en peatonal tras la petición que en 2018 realizó Plataforma Ciudadana de Villacarrillo, que canalizó los deseos de los vecinos, pues al ser una calle estrecha y muy transitada por peatones, hacía peligroso este trayecto por el paso de vehículos. El ayuntamiento decidió cumplir esta petición y se convirtió en peatonal, reformando la calle para hacerla más atractiva. Pero ahora hay muchos vecinos que se quejan porque han aumentado los paseos de mascotas por esta calle y dicen que no todos respetan la norma en cuanto a retirada de excrementos de los animales que pasean por aquí, dejando las heces abandonadas. Esto hace que algunos días sean muchas las cacas de perro acumulada porque los vecinos dicen estar hartos de tener que retirarlas ellos para evitar pisarlas, problema que para las personas con problemas de movilidad o de visión se multiplica. Pues muchísimo, es increíble. Los pobrescillos perros no tienen culpa ninguna, pero los dueños sí deberían ser más responsables porque no es justo. Y yo encima en mi caso soy invidente que yo no las veo, no las puedo esquivar. Así que cuando llego a casa siempre llevo sorpresas. Dicen que da buena suerte, pues me hubiera tocado ya la lotería unas cuantas veces si eso fuera así. Algunos vecinos, hartos de quejarse a las autoridades y de recibir como respuesta que no se puede hacer nada, ni siquiera colocar cámaras disasorias, han puesto carteles para pedir que se cumplan las normas municipales, como es retirar los excrementos y desinfectar con agua y lejía donde orinen estos animales, pero sin el resultado esperado. Un vecino que no quiere desvelar su identidad por miedo a represalias afirma que tras reprender a un ciudadano que no había recogido las deposiciones de la mascota, se encontró los excrementos restregados en su puerta al volver a su vivienda.